Bueno, nos encontramos con el Intendente de Iguazú, Colonia Iguazú, y vamos a hablar un poco sobre cómo lo ve, cómo lo vio, toda esta movida de innovar aquí en Iguazú. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve, Intendente? Muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a Iguazú. Estamos muy felices de que innovar se instale en Iguazú. Esto representa algo muy importante para el sector agropecuario, para todo nuestro país. Acá se viene, se traen nuevas tecnologías, se traen informaciones, los productores se acercan, y le da la posibilidad de que siga llevando alguna novedad en la chacra, en el campo, que es la misión, creo yo, más importante que tiene innovar, transmitir conocimientos. Perfecto. Y más allá de todo esto que congrega muchos productores, muchos empresarios, también congrega mucha mano de obra, ¿no? Antes, durante y después. ¿Cómo lo vio usted desde su gestión, desde aquí, desde Iguazú? El impacto en el tema laboral, vamos a decirle, dentro y fuera de la comunidad, porque muchos de la comunidad también fueron beneficiados durante todo este proceso, trabajando en montar toda esta estructura que hoy estamos viendo. También mucha gente de afuera, ¿verdad? Y al venir gente de afuera requiere de almorzar, cenar, hospedarse. Quiere decir que se movió también la industria turística, y ustedes también tienen producto turístico. Así mismo, por supuesto, directamente está relacionado con la industria turística, y es algo que venimos nosotros a través de la administración municipal, junto con Asistur, trabajando en promover el turismo. Como Inno Arla, después Iguazú, Ortipar y otros eventos forman parte de la gestión también municipal, en buscar y promover eventos de esta naturaleza para poder atraer gente y generar un poco de recursos también para la comunidad. Promover un poco la economía también, ¿no? Y promover la economía. Bueno, algo más que quiere llegar, Intendente, lo vi muy contento, y aquí participando, y ayer también en la Expo. La imagen de Inno Arla en sí es fantástico, ¿verdad? Es muy positivo para nuestra comunidad, para Iguazú, la gente va, y para el país, por supuesto, y va a ir conociendo un poco más también de nosotros, ¿verdad? De Iguazú, de la gente de Iguazú. Queremos que vengan todos a compartir acá en Inno Arla, que hay muchas novedades, muchas gracias también a la Unión de Empresas Agropecuarias que apostó por Iguazú y se instaló acá. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Gracias.